Todas las semanas, en este caso el miércoles, nos trae una curiosidad respecto al coleccionismo, respecto a los fanáticos. En este caso, las miniaturas, no tenemos que decir soldaditos. Exacto, bueno, vamos a hacer los deberes. Mariano Quezado, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. A todo el equipo de Bien de Córdoba, muchas gracias. Va a ser más feliz el día si nos metés de lleno en el ámbito de las miniaturas, de los wargames, y logramos entenderlo en pocos minutos. Yo sé que lleva más, pero queremos saber porque vemos que hay mucha pasión, mucha terminología, y una historia que no es tan larga en los años, pero que ha cosechado mucho alrededor. Contanos qué es esto de los wargames. Bueno, los wargames son lo que sería el equivalente a juego de ajedrez mezclado con los soldaditos, los viejos soldaditos de plásticos, en un tablero, que normalmente es 1,50 por 1,80, con escenografía hecha también por los propios jugadores. O sea, hay trabajo artesanal para llegar a jugar. Mucho, 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 mucho. Y uno elige el wargen que quiere jugar, yo en particular 3G voy uno, que digamos, el que soy más fanático, y lo va desarrollando en relación a las reglas y al tiempo que uno le puede dedicar, y lo plasma en una mesa, en un grupo de amigos. O sea, es un juego que tiene un encuentro social, digamos. Muy grande, sí. Pero que vos me decías, cuando yo trataba de indagar un poco, que no empieza ni termina con el tablero y la reunión. No, 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 no. ¿Por qué? Por ejemplo, si ven acá, ahí adelante hay varias miniaturas desarmadas, ahí adelante. Aquí. Perdón, estamos viendo, es bueno el dato ese que él da, porque fíjense, las vemos de color gris, que no es el color de un uniforme, sino como vienen originalmente, más una serie de armas y elementos que también están en la misma condición. Correcto, como habías mostrado posteriormente, vienen en este pack que se denomina sprue. A ver, vamos a mostrarlo, perdón. Esto viene como para sacarlo, digamos, de como viene de fábrica y hay que encastrarlo. Correcto. Ármelos ustedes mismos. Correcto. ¿Encastrarlo o pegarlo? Pegarlo. Hay, se encastran, hay partes móviles que se encastran, hay partes que se pegan o se le puede poner imán. Como por ejemplo, si se acabe. Perdón. Claro, porque hay partes que son metálicas también, ¿no? Perdón. Hay partes metálicas en la cabeza. Es como medio rápido. Tiene un imán neodino que... Me crees y digo que no mire cuál, ¿a cuál le saco? A la cabeza. Esa sería la cabeza. Vamos a levantarlo. Este que estamos viendo, que me gustaría que vean... Sería como el hocico de ese perro monstruoso, no sabemos qué es. En el juego es un diablo de la forja, es una criatura mecánica que está poseída por un demonio y está imantado porque hay una opción de un arma que en vez de esa boca de dragón tiene como un rayo, tiene otro nombre. Entonces, lo imanté y tengo la opción de la otra cabeza en el juego. Ah, lo podés reemplazar. Perdón. Correcto. ¿Todo este detalle como de la superficie con pasto, piedras, también está generado por quien lo arma? Sí. En mi caso en particular a mí me gusta mucho la temática pasto-tierra y van a ver que en normas general todo tiene pasto-tierra, pero porque... Hay un trabajo miniatura. Sí. Hay que tener mucha paciencia para esto, ¿no? Es hermoso. Mucha imaginación y fantasía en la cabeza. Sí, tenemos la suerte de que todas estas empresas además tienen novelas en donde uno puede leer, bueno, inglés, castellano, francés, y uno se va interiorizando mucho en el trasfondo y llevando a eso en este ejército de acá, ahí adelante, que está con los colores de Argentina, ese, digamos, es mi guardia imperial, claro, que sería el humano propiamente dicho, que es la colonia Vallende Primaris, porque nació en Villa Allende. Ah, Vallende, pero me da loco. ¿Quién la ve? Ah, en serio. Qué increíble. Así que Villa Allende tiene un ejército, no te puedo creer. Creo que en serio que estamos viendo en pantalla, vea las iniciales de Villa Allende que tiene ejército propio en estos wargames, luego que nació en qué país. Inglaterra en el año 75, este en particular. Bien. Me llamaba Guadamara. Vos decís, año 75, yo digo, che, hacía referencia a la época medieval, no, me dice, al futuro. ¿Cuántos años al futuro se imaginaron? Esto es hoy 40.000 años en el futuro, la humanidad conquistó todo el universo, hay como ocho razas Xenox o de extraterrestres, hay demonios, digamos, es como... Sí, en esa época no había paro de Omnibus, ¿no? Yo creo que un poquito más. Un poquito más, sí, va a haber otras cosas. Es un universo en guerra continuo, continuo todo el tiempo. Ah, siempre guerra. Este es una especie de Terminator, que sería, la raza se llama Necron. Necron. Este de aquí. Ese de ahí, correcto. Y hay varias razas y se adaptan mucho a la gente. Vos me mencionabas del club de amigos, de que trasciende, bueno. Si ven acá, hay, esto sería un... Un space maní que tiene el... Acá. ¿Qué es? Este señor se llama John Baker. ¿Tiene una bandera? John Baker. John Baker. Ah. Data la historia con mi familia, con mis hermanos, que estaban los Baker, y ahora el clan Baker está destruido por el país. Hay un Baker en Lobos, un Baker en Martínez, un Baker en Corrientes, un Baker... Vos sabés que esto es más difícil de lo que yo pensé. Upa. Yo creí que hoy me iba con un idea más. Se complejiza la cosa, ¿eh? Bueno, vos generaste un espacio donde vas a tratar en Córdoba de empezar a dar lugar a este juego, que lo practican, ¿cuánta gente en el país o en el mundo? ¿Cómo está cuantificado eso? Yo creo que en Argentina debe haber entre 400 y 500 jugadores a nivel país. En el mundo hay más de millones. Millones. Bueno, aquí es enorme. Países que se destaquen por la práctica, digo. Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Australia, bueno, la comunidad europea en sí, España, hay mucho en España, en Brasil también tenemos, nuestros hermanos chilenos también. ¿Vos podés, por ejemplo, con el ejército de Villa Allende, Córdoba, pelearle a alguien de Manchester, por ejemplo? En algún momento tengo ganas de ir a jugar los torneos de workshop con la colonia Ballende, representando a Argentina. Qué guapo, es increíble. Esto se proyecta también en la virtualidad. Sí. En la virtualidad, de la realidad, de la miniatura, pasamos a la virtualidad en estos juegos en línea también. Correcto. Hay varios juegos, uno se llama Eternal Crusade, que es específico de este mundo en primera persona. Hay otro juego que se llama Dawn of War, que se aplicó más a una mecánica de una de las ediciones de juego. Hoy está saliendo octava edición de reglas. Yo empecé en segunda edición y octava cambió el juego. Yo tengo varios amigos en Tandil que me dijeron que cambió el juego totalmente. No lo he podido jugar, salió el 3 de junio. Hay que estudiar todas las reglas de nuevo. De cero, básicamente. Y este tipo de ejemplares, ¿qué es lo que te ofrecen? Esta es una novela que habla del ojo del terror, que es donde nacen todos los demonios. Uno leyendo esto es como que le empieza a dar un trasfondo más importante a sus propias miniaturas. Y digamos, es el hobby. Extiende mucho más de la mesa. Suerte que dijiste hobby, si no uno siente como que está fuera de una realidad en la que si no le tenés amor es como difícil entrarle. Bueno, acá quería mostrar, porque están formalizados en distintos ámbitos, torneos, competencias. El caballero tiene trofeos que no los trajo, pero sí algunos diplomas que dan cuenta de su participación. ¿Esto en dónde fue? Esto era un torneo que se hacía, se llama ENSUC, que se hacía en Buenos Aires. En su momento, año 2005, 6, 7, 8, era lo más parecido a un torneo internacional que tenía, con una calidad altísima, con un grupo de amigos allá que la verdad que trabajan muy bien. Y bueno, acá yo salí segundo y me llevé un premio que se llamaba Culos Duros Maximus, que hace referencia al culudorismo, que sería al maximizar las reglas a favor de uno. Usé un ejército que sí, efectivamente, era culo duro, por decirlo así. Y por eso es el segundo. Ah, claro. Perdí por los dados. Pero, bueno. Qué bien, ¿eh? Bueno, si uno quisiera buscar para conocer de esto el club, primero, ¿puede participar sin herramientas o hay que valerse de estos elementos? Como lo mencionaban hace dos meses, yo refundé el club que se creó en Buenos Aires hace muchos años, se llama Meat Hall. Hay una página de Facebook, la pueden buscar, ningún problema. ¿Cómo se llama? Meat Hall. ¿La página se llama Meat Hall? Es un usuario, ya la vamos a mejorar. El Meat Hall era el salón de los guerreros, en donde los vikingos festejaban o lloraban a sus muertos después de las batallas y las conquistas. Nació con un grupo de amigos hace muchos años y con su venia, hace dos meses lo reabrí en Villa Allende, en el centro vecinal del barrio. Perfecto. Y en Facebook figura como Meat Hall también. Meat Hall. Busca por Meat Hall y ahí está. Sí, porque hay mucha gente que le encantan estas cosas. Insistía la pregunta, si uno no tiene miniaturas, ¿puede sumarse? Sí, en Meat Hall, Meat Hall tiene la política de inclusión, vení, jugá, te prestamos, divertite y, bueno, oportunamente vas a meterte solito. Bien, y si querés comprar, ¿en Córdoba existe el mercado? No, lo poco que se consigue es en Buenos Aires, es un producto extranjero, es muy difícil la inserción. ¿Fabricado en? Creo que hoy están fabricando en China la mayor cantidad. Qué raro, me extraña que fabriquen cosas en China. ¿En China, qué es eso? Sí, claro. Debe haber cosas en Inglaterra también, pero no conozco el trasfondo. Adatamos costos. Sí. Y la calidad es buena también, por lo que se ve espectacular. Sí, 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 es, bueno, en un nivel importante. Bueno, ¿y son costosos para comprarlo? Sí. ¿Son costosos? Son costosos. Libras. Ah, pa. Sí, 10 miniaturas te pueden salir 30 libras, 35 libras. 35 libras que son en pesos. Te lo puedo hacer en dólares mejor. La octava edición salió a 160 dólares, sin costo de importación, shit, ni nada. El que le gusta es invierte. Hay que dedicarle una inversión. Pero bueno, no quiero despedirlo al caballero sin mostrar que esto es un hobby donde hay mucha dedicación artesanal, creatividad también, porque él decía hay algunos estándares en términos de colores y diseño, pero después te permite crear. Sí. Vos me decís que además de Villa Allende has creado otros... Tengo un ejército de enanos matadores bosteros. Bosteros, mirá vos. Enanos matadores bosteros. Claro, está el enano puteador y ahora tenemos el enano... El enano matador es un enano que hace un juramento de muerte y se rapa y le queda una cresta. Ajá. Y la cresta, cada cresta de cada unidad tiene un color de bandera de boca distinto. ¿Vos hablás de esto todo el día? Disculpa, por ejemplo, con tus hijas. Él tiene dos hijas, digo, con la chica, ¿estás hablando? No, 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 no. Se aburriría muchísimo. Me ven pintar muchas horas, sí. Hay muchas horas de pintura. Bueno, es fantástico. Hoy sí es fantástica la nota. Sí, es fantástico. Bueno, a Mariano queremos agradecerle y sobre todo a través de él a todos los que nos permiten conocer mundos o submundos, siempre lo decimos en el buen sentido, pero sectores del entretenimiento, del fanatismo, de los hobbies, del coleccionismo y de los tiempos que uno dedica, actividades que uno desconoce totalmente, que cerca de 500 personas lo practiquen en nuestro país, pero que Córdoba tiene referentes y desde Villa Allende del Mundo hoy hay un nuevo espacio, Mid Hall. Mid Hall, el Salón de los Guerreros. El Salón de los Guerreros. Gracias, caballero, por participar. Ha sido un placer. Muchas gracias por el espacio. Fantástico, Bernardo. Bueno, saludo al ejército de los enanos. Matadores bosteros. Matadores bosteros que realmente nos han deslumbrado en esta jornada.